El pasado mes de noviembre, los equipos de extendido especializados aplicaban revestimiento fotocatalítico en las calles del distrito de Villaverde, en Madrid, una escena que comienza a no ser extraña en ciudades españolas. Nos encontramos en el distrito de Villaverde, donde se han llevado a cabo en los últimos meses una aplicación a escala real de productos fotocatalíticos. Como digo, es solo un ejemplo, pero en el resto de ciudades españolas hay muchas más. El Ayuntamiento de Madrid actualmente participa en varios proyectos de aplicaciones a gran escala, entre los que destacan el proyecto Equinox, coordinado por la Fundación Cartiz, y el proyecto Photoscaling, coordinado por el Instituto Eduardo Torroja. Por su parte, el municipio madrileño de Alcobendas participa en Live Minox Street, un proyecto de la Unión Europea en el que destaca la colaboración del CIEMAT, entre otras importantes entidades. En Barcelona, una avenida tan emblemática como la Diagonal ha sido ya pavimentada parcialmente con nuevo enlosado fotocatalítico, decorado además con la hoja de plátano característica de esta avenida. Hay un antes y un después de la jornada celebrada por la Asociación Ibérica de Fotocatálisis en octubre pasado en Barcelona, en la que la Gerencia Municipal de Infraestructuras realizó este importante anuncio. El Ayuntamiento ha adoptado los fotocatalíticos dentro de todos los pliegos de condiciones para pavimentos de la ciudad. Eso quiere decir que, de una manera ya muy simple, es posible utilizar fotocatalíticos en cualquier pavimento que se haga por sistema en la ciudad. Están en marcha en Barcelona proyectos como la rehabilitación del espectacular Puente Sarajevo, una segunda fase en la avenida Diagonal e intervenciones en la zona de las Cortes. La Comunidad Valenciana ha celebrado en abril la jornada Light to Cat, generando conocimiento sobre las virtudes de la fotocatalisis y con AIDICO como participante tecnológico. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Jaume I de Castellón es una de las edificaciones recientes revestidas con porcelánicos fotocatalíticos producidos por Cera Casa. Un porcelánico de formato de 50-100, especialmente pensado para fachadas ventiladas, buscando además la doble utilidad de la eficiencia energética y la de la aplicación fotocatalítica. La remodelación con bionictil de la fachada de la sede del Grupo Bilbu en Recalde, Bilbao, es otro de los hitos recientes de la tecnología fotocatalítica, que no solo es beneficiosa en pavimentos y calzadas. Las cubiertas, debido a su gran exposición a la luz, son otro elemento de la edificación especialmente apto para materiales fotocatalíticos, como demuestran las aplicaciones de ICOPAL. El Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia, con sedes en los tres parques científico-tecnológicos del País Vasco, forma parte del consorcio internacional ECO-SI para la investigación en mejora de la calidad del aire en espacios interiores. Los contaminantes en espacios confinados son principalmente de dos tipos, o de tipo químico, como los compuestos volátiles orgánicos, o de tipo biológico, como pueden ser, por ejemplo, las bacterias. Los contaminantes de tipo químico, que son los compuestos volátiles orgánicos, vienen sobre todo de los productos y materiales que se utilizan en el interior de la vivienda, como pueden ser pinturas, barnices, ceras... El único problema surge dentro de los edificios inteligentes, donde para conseguir una mayor eficiencia energética no se airean, entonces van acumulándose los contaminantes. Para evitar ningún problema para la salud, se están desarrollando estos productos fotocatalíticos que ayudan a degradar estos contaminantes. ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas pasamos al aire libre y cuánto en espacios interiores? Pasamos el 95% de nuestra vida en espacios interiores. Hay un estudio norteamericano de la Asociación Nacional de Constructores de Aire Acondicionado que establece que uno de cada tres edificios en el mundo se pueden considerar como edificios enfermos. ¿Qué es un edificio enfermo? Pues un edificio en el que más del 20% de los ocupantes establece algún tipo de queja por malestar durante dos semanas consecutivas. Este dato es revelador del importante papel que puede jugar la fotocatálisis en la mejora de nuestra calidad de vida. Además, las pinturas y revestimientos de interiores no son grandes obras reservadas a empresas públicas y privadas. Todos tenemos casas, garajes, espacios propios domésticos. Y todos podemos ser decisivos también en la generalización de aplicaciones fotocatalíticas descontaminantes. Ahora mismo, desde la asociación hay productorios que tienen más de 200 puntos de venta en grandes almacenes que pueden ir a comprar, por ejemplo, pinturas fotocatalíticas o cerámicas o para su casa cerámicas del hogar. Lo que falta, como digo, es un poquito más de información de qué beneficios se obtiene para la salud con el uso de este tipo de productos. La fotocatálisis avanza imparable. Algunos datos. Zeus Química incrementó en 2014 sus ventas de este género en más de un 80%. Breinco vendió en 2014 más de 20.000 metros cuadrados de productos Clean Air. Los ahorros de costes que los productos fotocatalíticos favorecen, gracias a sus propiedades de autolimpieza y mantenimiento, son sin duda otro gran argumento a favor de la industria. En el caso de las fachadas cerámicas, le estamos dando un producto como es el porcelánico, con estas características fotocatalíticas, que tiene una durabilidad mayor que la propia vida útil del edificio. Euskadi fue líder en procesos de industrialización, como lo es ahora en atención medioambiental. La jornada de descontaminación y autolimpieza en nuestras ciudades así lo demuestra. Los productos fotocatalíticos están cobrando mucho interés, sobre todo en los últimos años. A nivel global, la investigación en fotocatalisis se está llevando a cabo en países como Japón, Alemania, Francia y también España. En Euskadi, Tecnalia lleva años trabajando en la tecnología de fotocatalisis, particularmente enfocada al desarrollo de productos fotocatalíticos, sobre todo para el sector de la construcción y está posicionada de forma muy fuerte, tanto a nivel del País Vasco como a nivel internacional, trabajando en proyectos europeos e incluso con empresas en diferentes ámbitos. Bienvenidos al presente. Bienvenidos a la fotocatalisis.